Imagínese un mundo donde sus pensamientos pueden convertirse instantáneamente en realidad y las fronteras entre los espacios físico y virtual se desvanecen. ¿Cómo sería despertar en una mañana donde la inteligencia artificial no es solo un asistente, sino su fiel amigo y consejero? ¿Qué pasaría si pudiera viajar en el tiempo explorando no solo el pasado, sino también el futuro que aún no ha llegado? Las tecnologías del futuro ya están llamando a las puertas de nuestro presente y prometen cambiar todo lo que sabemos sobre la vida, el trabajo y la comunicación. ¿Está listo para embarcarse en un emocionante viaje por mundos inexplorados, donde cada descubrimiento puede cambiar su percepción de lo posible? Echemos un vistazo juntos más allá del horizonte y descubramos qué nos espera en el futuro. ¿Robots? Controlar robots solo con la fuerza del pensamiento suena como ciencia ficción, ¿verdad? Pero en realidad, tales tecnologías ya existen. Científicos del Instituto en Lausana, Suiza, por ejemplo, han desarrollado un sistema que permite a las personas con tetraplejía vivir una vida plena. Es un sistema BCI que consta de dos implantes. Los científicos creen que este sistema puede funcionar tanto en personas con lesiones completas como incompletas de la médula espinal y otras condiciones que causan parálisis. ¿Y qué si en el futuro pudiéramos controlar sillas de ruedas con la fuerza del pensamiento? Increíble, ¿verdad? Huesos. Huesos, como de un cuento de hadas, surgen ante nuestros ojos desde una impresora 3D. Escenas de películas de ciencia ficción, pero muy pronto esto podría ser una realidad. La empresa Ociform se dedica a este increíble trabajo, utilizando un material que se parece tanto a los huesos humanos reales que es asombroso. Se llama fosfato tricalcico. Suena algo futurista, ¿verdad? Y resulta que en algunos países ya se utiliza la impresión 3D en medicina. Los científicos han aprendido a crear secciones de tejidos vivos que ayudan a probar medicamentos. Pero imagina que ahora pueden imprimir órganos completos que podrían reemplazar a los donantes. Utilizan impresoras especiales y cartuchos con células humanas y un gel especial que les ayuda a formar tejido. Por ahora, logran crear modelos de órganos, pero aún no son completamente funcionales. Pero si los científicos resuelven este problema, ¿qué revolución nos espera en el trasplante? Células. Imagina a un científico de Cambridge que intenta detener el tiempo. Quiere inventar una manera de eliminar las células viejas y no funcionales para dar una oportunidad a las jóvenes y saludables de crecer y desarrollarse. Solo piensa, si esto funcionara, las personas de 60 años podrían biológicamente seguir siendo de 30, y esto se podría repetir varias veces. El propio científico cree que tal terapia mágica aparecerá muy pronto. Imagínate, como si hubiéramos encontrado el elixir de la juventud. Las personas podrían vivir no 100, sino 200, 300, tal vez incluso 500 o 1,000 años. Increíble, ¿verdad? Inyecciones. Ahora se podrá contener la respiración durante 30 minutos. Los científicos de una clínica en Boston han ideado algo increíble. Son inyecciones de oxígeno que actúan como un salvavidas para el organismo cuando los pulmones no pueden más. Han creado una composición en la que diminutas burbujas de oxígeno están encapsuladas en una capa protectora de lípidos. Estas pequeñas burbujas son tan diminutas que pueden entrar directamente en la sangre y saturarla de oxígeno, evitando todos los peligros que pueden surgir con el método convencional de suministro de oxígeno. Las inyecciones permitirán prescindir del aire durante 15 a 20 minutos. Un gran número de personas interesadas en esta tecnología ha surgido entre los apneístas, que sueñan con sumergirse bajo el agua sin equipo de buceo durante mucho tiempo. Actualmente, esta tecnología se está probando activamente y los resultados son muy prometedores. ¿No es cierto que suena como ciencia ficción? Sueños Muchos de nosotros al despertar rápidamente olvidamos nuestro sueño o no lo recordamos en absoluto. Y ahora imagina que tus sueños se pueden ver como películas. Los científicos están intentando hacer precisamente eso. Han ideado una forma de leer imágenes de la pantalla del cerebro utilizando un escáner de resonancia magnética. Por ahora, el video resultante es un poco borroso, pero esto es solo el comienzo. Escanean las áreas del cerebro responsables de la visión cuando la persona está durmiendo. A pesar de que la imagen aún no es perfecta, los científicos están seguros de que con el tiempo podrán hacerla más nítida. Increíble, ¿verdad? Ojos artificiales y neuronas Imagina ojos artificiales. El año pasado, los médicos lograron algo increíble. Devolvieron la vista a una persona de 78 años utilizando una córnea artificial. Y ahora, los científicos australianos están desarrollando gafas con cámara que transmiten información directamente al cerebro. Puedes imaginar lo increíble que es eso, pero eso no es todo. Los médicos canadienses han creado lentes biónicas que mejoran la visión tres veces. ¿Te imaginas cómo el mundo se llenará de nuevos colores? Se colocan directamente en el ojo. Y se despliegan sobre el cristalino. Es un verdadero furor en el mundo de la oftalmología. Imagina diminutas neuronas de silicona. Ya existen, ¿sabes? Los científicos piensan que con su ayuda se podrán tratar enfermedades graves, como problemas cardíacos o el Alzheimer. Gemelos digitales Imagina que cada persona tiene una copia virtual que refleja exactamente su salud. La empresa estadounidense Cubio está desarrollando precisamente eso. Un avatar tridimensional del cuerpo del paciente. Una especie de gemelo digital. Con su ayuda, se podrá monitorear el estado del organismo en tiempo real. Y para recopilar toda la información necesaria, han creado un escáner especial. ¿Te imaginas? En solo una hora puede medir un montón de indicadores. Nivel de hormonas, depósitos de grasa y mucho más. Es una verdadera revolución en la medicina. Funerales ecológicos La muerte siempre ha sido un tema aparte, y en diferentes culturas se ha tratado de distintas maneras. Pero imagina un futuro donde, en lugar de lápidas de mármol y funerales ostentosos, haya un retorno a la tierra, pero en un modo acelerado. En América han ideado cómo convertir un cuerpo en suelo fértil en solo un mes. Para ello, colocan al fallecido en una cámara especial con tierra, paja y otros materiales naturales. Además, hay un traje especial de hongos que también ayuda al cuerpo a descomponerse rápidamente. ¿Interesante? ¿Qué vendrá después? Quizás de este suelo crecerán bosques enteros de memoria. Productos Productos que compramos constantemente. Leche, queso y helado. Pero no de vacas, sino de laboratorio. Los científicos se han planteado cómo reducir el daño que la producción convencional de leche causa al medio ambiente. Por eso se han embarcado en una tarea fascinante. La creación de productos lácteos artificiales. La startup estadounidense Brown Foods, una empresa de tecnología de cultivo celular, ha presentado leche artificial. Según los primeros estudios realizados, la leche artificial no es inferior a la natural en cuanto a composición, y a su vez es apta para la producción de queso, mantequilla y otros productos lácteos. Y esto es solo el comienzo. ¿Qué opinan del nuevo enfoque de reciclaje? Hay un emprendedor llamado Arthur Kay. Él ha ideado convertir casi el 85% de los pozos de café en combustible. Se podrá calentar casas y conducir un coche con café. Actualmente, su empresa BioBean recoge estos pozos de cafeterías y restaurantes, y luego los lleva a su fábrica en Cambridgeshire. ¿Es interesante cómo se convierte estos pozos en combustible? Universos de realidad virtual. Las tecnologías están ganando impulso. Imagina que muy pronto podremos sumergirnos en mundos creados con su ayuda. Empresas como Meta, Google y Sony están trabajando en nuevos dispositivos y mejoras de la realidad virtual. Tal vez en unos años pasaremos allí tanto tiempo como en el mundo real. Y ya hoy, la estudiante Heather Dewey Hagborg, como una artista, crea retratos inusuales de personas. Pero en lugar de un pincel, usa una computadora. Ella recoge colillas de cigarrillos y chicles desechados de la calle. Extrae de ellos diminutos fragmentos de ADN y ¡voilá! El programa convierte estos códigos genéticos en retratos tridimensionales de personas. Como si fuera una máquina del tiempo, nos muestra cómo podrían verse estas personas a los 25 años. Y luego, estos rostros virtuales cobran vida en forma de esculturas realistas. Increíble. ¿De verdad? Captura directa del aire. Un futuro donde podemos, directamente del aire, capturar el dióxido de carbono. Vaya, como si fuera atrapar mariposas. Solo que en lugar de alas, es de la molécula de CO2. Y no solo atraparlo, sino también esconderlo en almacenes subterráneos. Y piensa que de este gas, se puede hacer combustible. Como si fuera gasolina del aire. Pero hay un inconveniente. Para tal truco, se necesita mucha energía. Como si fuera una máquina del tiempo que consume. Toda la electricidad de la ciudad. Por eso, por ahora, esto se parece más a ciencia ficción que a realidad. Me pregunto, ¿cuándo encontrarán los científicos una manera de hacerlo más accesible? Ladrillos y concreto. Casas de ladrillos que no solo están en la pared, sino que también acumulan energía, como pequeñas baterías. Científicos estadounidenses han ideado algo así. Por ahora, todo está en fase experimental. Pero dicen que tales paredes podrán almacenar una gran cantidad de energía. Y recargarse una y otra vez, prácticamente sin parar. Me pregunto, ¿cómo lo hicieron? ¿Y cuántos de esos ladrillos se necesitan para alimentar una casa entera? Y el concreto que repara sus propias grietas. Esto definitivamente suena a ciencia ficción. Pero científicos de la Universidad de Colorado en Boulder han creado algo increíble, concreto vivo que se regenera por sí mismo. Mezclaron gelatina, arena, cianobacterias y ¡voilá! Un material capaz de autoregenerarse. La mezcla resultante pudo regenerarse incluso después de ser rasgada en partes tres, despedazado varias veces. Técnica. Científicos de la Universidad de Glasgow en su carrera matutina, se les ocurrió una idea inteligente. Inventar un reloj que funciona con sudor. Son tan pequeños que, para una carga completa, necesitan solo una gota de sudor. Menos de 20 microlitros. Increíble, ¿verdad? Ahora imagina que te vas de viaje y llevas contigo un televisor. Sí, sí, no has oído mal. La empresa LG ha creado un televisor que se enrolla como un rollo normal. Ellos usaron unos LEDs mágicos basados en un revestimiento polimérico orgánico. Esto permitió hacer la pantalla súper delgada. Y LG no está sola. Samsung, Sony y Mitsubishi también están intentando hacer pantallas flexibles para que se puedan llevar a cualquier lugar. Pero eso no es todo. Solo piensen que podremos guardar toda nuestra vida, fotos, videos, libros favoritos, en un disco del tamaño de un sello postal. Y este disco almacenará información durante miles de millones de años, incluso si se le derrama agua hirviendo. Los científicos han creado un disco mágico que graba datos no en las dos dimensiones habituales para nosotros, longitud y ancho, sino en cinco. ¿Cómo es posible? Imagina diminutos puntos que están dispuestos en el espacio de una manera específica. Cuando la luz pasa a través de estos puntos, cambian su polarización. Y con herramientas especiales podemos leer la información grabada. Ya han logrado grabar en tal disco documentos famosos. La Declaración de los Derechos Humanos, la Biblia, la Carta Magna. Increíble, ¿de verdad? En unos años, tales discos podrían convertirse en algo común. Y con un nuevo avance tecnológico habrá robots, pero no de metal y cables, sino vivos. Los desarrolladores dicen que es algo completamente nuevo, como criaturas del futuro. Son como Lego vivos que se pueden programar para diferentes acciones. Interesante. ¿De qué son capaces? Un científico, robot y hojas artificiales. En la Universidad de Tufts han creado un verdadero robot científico. Esta inteligencia artificial resolvió el enigma de la regeneración del gusano en solo 42 horas. No solo lo calculó, sino que también ideó una nueva teoría. Increíble, ¿verdad? ¿Qué piensas? ¿Qué más podrá hacer este inteligente algoritmo? Otra idea increíble de los científicos. Han creado células solares que pueden convertir el dióxido de carbono común del aire en combustible real, utilizando la energía del sol. ¿Recuerdas cómo antes intentaban hacer lo mismo, pero siempre algo no funcionaba? Y aquí, finalmente, un verdadero avance. Y lo más interesante es que en lugar de metales caros, como la plata, utilizan tungsteno, que es 20 veces más barato y funciona mil veces más rápido. Económico y eficiente. Estas células solares capturan el dióxido de carbono de la atmósfera y lo convierten en gas sintético. Y, de mí, es posible obtener combustible de él que se puede usar de inmediato o procesar en la gasolina y el diésel que conocemos. ¿No es genial? Granja, parque, seguridad, enormes jardines flotantes, como islas en medio del océano, pronto no serán solo escenas de una película. El arquitecto Javier Ponce ideó cómo cultivar vegetales y pescado directamente en el agua, utilizando la energía del sol. Imagínate, una granja de este tipo del tamaño de varios campos de fútbol podrá producir cada año casi 10 toneladas de comida. Es interesante. ¿Cuándo veremos estas granjas flotantes en la realidad? Solo imagina un enorme parque, donde el tiempo parece haberse detenido hacia atrás. Allí planean recrear un mundo que existió hace 12.000 años. Solo piénsalo. Caballos salvajes, poderosos bisontes e incluso mamuts. Bueno, no exactamente reales, sino sus primos modernos. Pero aún así, es increíble. ¿No es una idea fascinante? Al crear nuevos granjas y parques, no debemos olvidar la seguridad. Imagínate drones que, en lugar de agua, rocían sonidos. Científicos de América han ideado cómo, con sonidos fuertes, sonidos de lucha, a los incendios. Han creado un extintor de incendios sonoro especial, que ya puede apagar el fuego en ciertas condiciones. ¿Te interesa saber cómo funciona? ¿Podría ser que el sonido simplemente te ahuyenta las llamas? Ciudad. Otro desarrollo fascinante del futuro. Puentes submarinos, flotando bajo el agua. En Noruega han decidido construir algo increíble. Enormes tubos, lo suficientemente anchos para una carretera de dos carriles, que estarán a una profundidad de 30 metros. ¿Te interesa saber cómo se mantendrán? Porque hay que tener en cuenta el viento, las olas y las fuertes corrientes. En tal proyecto ya se han gastado 25.000 millones de dólares y se planea que estará listo solo para el año 2035. Esperaremos con ansias. No se queda atrás la actualización de automóviles. Otra cosa increíble creada por un científico. Los chicos de Pensilvania han ideado una batería para coches que se calienta por sí misma hasta 60 grados. Y luego se enfría. Y todo esto para que el coche eléctrico pueda cargarse al 100% en solo 10 minutos. Aeropuertos del futuro, pero no para aviones, sino para drones y taxis voladores. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Ya están construyendo uno así en Inglaterra, en la ciudad de Coventry. Urban Airport es la empresa que se encarga de la creación de este aeropuerto. Una vez terminado, se verá como un cono truncado con una plataforma de aterrizaje circular en la parte superior. Pero los propios aviones se están volviendo más ecológicos. Increíble. Pero es una realidad que puede volverse muy cercana. En Inglaterra, desde el año 2020, ya están trabajando activamente en este proyecto que se llama... Su objetivo es estudiar el concepto de aviones con cero emisiones. El Instituto de Tecnologías Aeroespaciales, en minocono o colaboración con el gobierno del país, está desarrollando un avión con motor de hidrógeno. La primera versión estará diseñada para transportar de 120 a 200 pasajeros. ¿Te imaginas? ¡Qué genial! ¿Sería volar sin emisiones de carbono? Compras. Vamos a fantasear un poco. Estás en la estación de tren y frente a ti no hay carteles publicitarios comunes, sino auténticos estantes virtuales con productos. Esto es, como si la tienda estuviera directamente en la pared. En Corea del Sur esto ya existe. Escaneas el código de barras debajo del producto que te gusta y listo, el pedido está hecho. Y el mensajero te lo llevará a casa cuando te convenga. Genial, ¿verdad? Y sabes, ahora esto es especialmente importante, porque debido al virus todos tratamos de salir menos de... casa. Los diseñadores modernos tampoco se quedan al margen, sino que crean ropa del futuro. Solo imagina, no es algo que te pones, sino algo que aplicas. El diseñador español Manel Torres ha inventado algo increíble. Ropa en spray. Es un líquido mágico hecho de fibras especiales y polímeros. Se pulveriza sobre el cuerpo, por ejemplo, en forma de camiseta. Cuando se seca, ¡voilá! Tienes una nueva prenda. Y lo más interesante es que se puede quitar y volver a poner como quieras. ¿Te imaginas las posibilidades ilimitadas que esto abre para los diseñadores? Ahora pueden realizar cualquier fantasía en sus colecciones. Conclusión. Así que, hemos llegado al final de nuestro viaje al mundo de las tecnologías del futuro. ¿Pero es realmente el final? O, tal vez, es solo el comienzo de una nueva era, donde cada uno de nosotros se convertirá, no solo en un testigo, sino en un participante activo de los grandiosos cambios. ¿Cómo imaginas tu vida dentro de 10, 20 o incluso 30 años? ¿Serás uno de aquellos que se atrevan a dar un paso hacia lo desconocido o preferirás quedarte en lo familiar, zona de confort? Las tecnologías que alguna vez parecieron ciencia ficción ya están comenzando a formar nuestro presente. Y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser parte de este increíble proceso. ¿Están listos para aceptar el desafío y convertirse en arquitectos de su futuro? No solo vamos a soñar con el mañana, sino a crearlo activamente. ¿Qué huella quieres dejar en este mundo cuando la tecnología se convierta en una parte integral de nuestras vidas? Ha llegado el momento de actuar. Gracias por estar con nosotros. ¡Hasta la próxima!